Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el joven holandés Max Verstappen porque Max Verstappen viajó a Canadá sin la presencia de su padre y bueno, el piloto holandés acordó con el equipo Red Bull acudir al Gran Premio a la reciente edición del Gran Premio Canadá sin la compañía ni de familiares ni de su equipo de managers y bueno, recordemos que el gran desastre que tuvo Max Verstappen este año fue el de los entrenamientos libres en el Gran Premio de Mónaco y también recordemos que la última gran mejora del piloto holandés coincidió precisamente con la ausencia de su padre, Joss y bueno, espero que vuelva a aparecer la familia de Max Verstappen en el Gran Premio Francia y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao y bueno, entoncesaming consegue ver la familia de maz hawic radiación y bueno, es격 y bueno, hablemos, que nuestro pequeño paisaje